Vamos a charlar un poquito de lo que significa el riesgo tecnológico. El objetivo sería de alguna forma sensibilizar y de alguna manera también hacer que los usuarios de Internet en general estén lejos de los problemas que ocurren cuando hay problemas con la ciberseguridad. Hay una empresa, se llama VTR Consulting, que está especializada en el riesgo tecnológico, justamente que gracias a Dios sigue innovando en materia de concientizar ante este riesgo complejo que tiene que ver con los problemas de las estafas online, con la exposición, los ciberataques, y todas estas cuestiones que están muy lejos de nosotros, pero al mismo tiempo están también muy cerca y siempre podemos ser objetivos de estos chorros que de alguna manera nos pueden cambiar y modificar la vida. El lanzamiento es muy importante y lo van a hacer de una manera muy que para mí, por eso me llamó la atención y quise hablar, aunque sea un rato, con gente de VTR. Atención, lo van a hacer con videojuegos para concientizar sobre el riesgo tecnológico. O sea, van a utilizar la tecnología para que de alguna forma todos estemos informados sobre el riesgo que puede o que implica la tecnología mal aplicada. Para hablar de esto y para que nos cuente mucho mejor, estamos con Javier Queimaliños, que es director de VTR Consulting. ¿Cómo te va, Javier? Un placer. Saludate. Raúl Vázquez es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, muy bien. Es un placer. Vos sabés que, bueno, tengo entendido que la propuesta lúdica, para llamar de alguna manera, se llama Human Shield, que es una saga de videojuegos que busca disminuir la exposición a las estafas online. Porque me parece interesantísimo que, para estar lejos de las estafas, nos muestran un videojuego, me parece interesante. Sí, tal cual. Bueno, en realidad esto surge básicamente por, como bien decías, con la idea de sensibilizar y concientizar al público en general, porque, como también estabas comentando, a veces parece que estamos lejos, pero la verdad que estamos muy cerca, estamos hablando de estafas de todo tipo, y de las que muchos de nosotros ya fuimos, si es que no caímos, por lo menos estuvimos siendo tentados a que lo hagamos, o tenemos algún amigo, amiga, compañera, compañera. Entonces, nosotros vemos que esto crece, sobre todo a partir del efecto de la pandemia, del teletrabajo, las compras online. Ya hace un tiempo esto, obviamente pasaron ya casi tres años, pero esto fue creciendo año a año, las estafas crecen exponencialmente, y cuando hablamos de estafas, como se te decía, son el famoso cuento del tío llevado a la vida digital. Claro, claro, con lo que implica el peligro de estar delante de una pantalla que a veces uno empieza a desconocer, se asusta y a veces ya es tarde. Claro, totalmente, y esta cuestión que vos marcabas muy bien, como de la sensación de que está lejos, es nuestro gran desafío, por eso estamos continuamente innovando en la manera de llegar. Esto, como campaña de concientización, es muy similar a las que conocemos, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con seguridad vial, que tienen que ver con medio ambiente, cosas que generalmente nos llevan a cambiar hábitos, pero que hoy no tenemos incorporados. Y por eso innovar en la manera de llegar tiene tanto o quizás más peso que el propio contenido, porque si yo te cuento y te digo, tenés que actualizar tus contraseñas, tenés que actualizar el antivirus, bueno, es como decirte, tenés que ponerte el cinturón de seguridad, tenés que usar tu rijo en el caso, bueno, pero la verdad que para que ese mensaje se haga hábito, no pasa de un día para el otro. Entonces, más allá de las típicas campañas de comunicación, como si fueran carteles, videos, educativos, vamos con un típico. Claro, la idea es familiarizarnos de alguna forma con la herramienta y con la tecnología para que de alguna manera podamos, no sé, aprender técnicas o algunos trucos que nos ayuden, ¿no? Exactamente, sí, y sobre todo, primero que llegue el mensaje de que esto es algo cotidiano, que están metidos ya en nuestras vidas, tal cual como vos decías antes, como el delito, ¿no? Nosotros, lamentablemente, en nuestro país, en nuestro contexto, salimos a la calle sabiendo que tenemos que tener cuidado. Bueno, la mayoría de la gente, lamentablemente, todavía no navega en Internet pensando que tiene que tener cuidado, y lo tiene que tener. Entonces, esta manera lúdica se lo presenta a la gente, ¿no? Como algo de control, por eso te digo muy parecido al control para la seguridad vial, el control policial, pasa en muchos casos que, bueno, instituciones ejercen controles para que no sucedan inseguridades, pero la verdad que la responsabilidad final la va a tener siempre el usuario, ¿no? El que hace clic en algún lado. Entonces, en los juegos, nosotros llamamos Saga justamente, porque son diferentes juegos, son juegos cortos, pero educativos. Sí, estamos en radio, pero estaría bueno que nos expliques más o menos cómo son esos juegos y cómo puede llegar a la gente, porque en definitiva, seguramente te va a generar un entrenamiento en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí. Los juegos son juegos que se juegan, ya sea por cualquier dispositivo, puede ser la computadora, puede ser vía móvil, también esto lo fuimos mejorando, porque al principio hicimos un experimento con un solo juego, un primer juego, que tenía varias etapas. Las etapas son sencillas, como te digo, todo público lo puede jugar. De hecho, tenemos uno en particular que es para niñas, niñas y adolescentes, por las temáticas que trabajamos ahí, como el ciberbullying, el grooming, que son también temáticas de mucho crecimiento también hoy por hoy. Pero también está el usuario típico, vamos a decir, adulto, ¿no? Que navega por internet y se tiene que fijar, por ejemplo, en una pantalla, si una página de internet es riesgosa o es confiable. Y es como una especie de elección de verde-rojo, ¿viste? Sí, 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 verdadero o falso. Claro, evaluá esta pantalla para vos, ¿es confiable o es riesgosa? Entonces, hay, por ejemplo, la típica enseñanza, que son mensajes muy sencillos, sencillos para algunos, pero algunos todavía los estamos incorporando, que es, por ejemplo, ver el candadito de la página y que por lo menos eso le da, no te digo que es segura, pero sí le da una capa de seguridad adicional a las que no lo tienen. Entonces, te lleva a pensar, por ejemplo, en eso, verde-rojo, lo alejís, lo mismo pasa con publicaciones en redes sociales. Claro, te va entrenando el ojo de alguna manera, ¿no? Te hace leer, son juegos, bueno, tenemos diferentes versiones, hay juegos que tienen más texto y más mensaje educativo, y después hay otros que fuimos también como incorporando con algo más parecido a lo que jugábamos antes de chicos nosotros, ¿viste? El Donkey Kong, que era saltar, bueno, lo mismo, por eso te decía, los mensajes quizás son parecidos o similares, el tema es que podemos jugar a diferentes cosas para que nos atraiga y el mensaje quede o vaya quedando de a poco, pero de esta manera lúdica y entretenida. No es menor, nosotros hacemos muchas acciones de estas que, como te digo, muchas veces esto se relaciona con el control, con el no poder, ¿viste? Con el prohibido hacer. Y nosotros queremos darle una idea más de cuidado. El juego lo que hace es concentrarte en una actividad. Claro, no te alejes, no hace falta que te alejes, sino simplemente que tengas cuidado. Exactamente, y jugar, ¿viste? Nos lleva a eso, a una cosa divertida, atractiva, y ahí el participante, el usuario, de alguna manera, percibe mejor los mensajes. Y Javier, estos juegos, ¿viste? Los principales problemas con los que a veces nos enfrentamos, creo que el principal es el phishing, ¿no? A través de los sitios web, pero también falsos correos electrónicos, el tema de las contraseñas, ¿viste? Que a veces inclusive, bueno, las redes sociales también es un uso a veces complejo. ¿Cómo accedes a veces automáticamente a redes de Wi-Fi públicas? Bueno, muchas cuestiones que son cotidianas y peligrosas, y a veces, bueno, infieren un riesgo muy difícil que nos puede hacer perder un montón de datos, ¿no? Los juegos también apuntan a eso, ¿no? A familiarizarte con eso y de alguna manera estar a salvo, ¿no? Sí, tal cual. Te ponen en esa situación como simulando que estás, como te decía, navegando una página web o haciendo una publicación en una red social y te ponen la publicación, por ejemplo, vengo de sacar el registro de conducir, y de repente le sacás una foto del registro de conducir con tus datos personales. Eso después, lo que vos decías del phishing, se usa, ¿no? Como procedimiento de ingeniería social para ir captando datos de las personas para que luego, en algún correo, que suplante la identidad, ¿viste? Con alguna otra, bueno, lo mismo, mails que te llegan diciendo que tenés que cambiar tu contraseña, por ejemplo, y que vos te tenés que fijar si la empresa coincide con la dirección. La verdad que, independientemente de cada desafío, la repetición de esos desafíos hace que haya un mensaje de base que es parar la pelota, ¿no? Sí, 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 es una buena estrategia, desde lo lúdico, me parece. Javier, me parece maravilloso. Decime, ¿la gente cómo puede acercarse a esto? ¿De qué manera puede jugar, entre comillas, para aprender? En nuestra página web, que es www.btrconsulting.com, ahí, aparte de ver, bueno, de qué se trata la empresa, hay un apartado que justamente dice Human Shield y ahí hay cuatro demos que la gente puede jugar y explorar y, bueno, la realidad que, obviamente, juega, también algo aprende, ¿no? El mensaje le queda. Y ahí incluso tiene datos de contacto y demás. Muy interesante, Javier. La verdad que te agradecemos mucho por este ratito porque, bueno, es algo cotidiano, complejo y que, de alguna forma, nos ayuda un poquito a estar más seguros ante esto que, para mí, al principio, parece desconocido, pero que, bueno, es cada día más cotidiano. Así que, este, un excelente servicio, viejo. Bueno, muchas gracias, un placer, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a Javier Queimaliños, que es director de la consultora BTR. Bueno, nada, jugando se aprende a estar a salvo a veces de estas cuestiones que tan difíciles a veces nos resultan, como las estafas por internet y estas cuestiones que me parece que esto, nada, en algo pueden ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.